¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Os traigo un nuevo vídeo que os va a hacer reflexionar. Hoy vamos a hablar del plan 40-40-40. Así como tal, seguro que nunca has oído hablar de él, pero ahora cuando te expliquen qué consiste, te darás cuenta que es el plan que sigue el 90% de la sociedad sin saberlo, incluido tú, posiblemente. Trabajas 40 horas o más a la semana, te agobia al ver que vas a estar en ese trabajo u otro parecido, con condiciones precarias similares, hasta que te jubiles dentro de 40 años. ¿Te has preguntado alguna vez que después de trabajar todo este tiempo, cuando te jubiles después de una larga vida de duro trabajo, te recompensarán con un 40% menos de lo que cobrabas hasta el momento de jubilarte? Y todo esto en el mejor de los casos, contando que hayan cotizado realmente por lo que has cobrado, que hayas tenido un sueldo más o menos elevado. Muy importante que no hayas sido autónomo y vital, que una parte de tu salario no hayas sido en B. Aún con todo esto, tampoco tu jubilación te permitirá seguir manteniendo el estilo de vida que tenías antes de jubilarte, ya que cobrarás un 40% menos. Si ahora te cuesta llegar a fin de mes, ¿te imaginas vivir con un 40% menos? Y en el peor de los casos, si no cumples con todos los requisitos que se requiere para cobrar una jubilación completa, te va a quedar la pensión mínima, que son unos 600 euros. Y en España eso no da para nada. ¿Podrías vivir con ese dinero? Pues este es el plan 40-40-40. Trabaja 40 horas o más a la semana durante 40 años de tu vida para luego cobrar un 40% menos cuando caes de baja o te jubilas. Por lo tanto, no podrás mantener tu actual estilo de vida, que si además no es el que deseas, imagínate con ese 40% menos o la pensión mínima. Menuda vejez más pobre que vas a tener si no cambias ahora algo en tu vida, ¿no crees? Y te preguntarás, ¿qué puedo cambiar para tener una vejez digna? Busca una actividad que te permita ganar el dinero que deseas para pagar las facturas y llegar a fin de mes. Para poder permitirte las cosas que te gustan y deseas. Para tener tiempo y disfrutar de esas cosas y de la familia. Y para permitirte un plan de ahorro que no te haga depender de esa jubilación tan triste de la que hemos hablado. Y te preguntarás, ¿esa actividad existe? Por supuesto que sí. A mí hace unos años me mostraron una actividad que cumplía con estos requisitos. Ser mi propio jefe y no tener empleados. Flexibilidad de horarios. Infinitas posibilidades de crecimiento en función de lo que yo quiera conseguir. Y gracias a mi trabajo. Además, la edad no importa. No necesitas conocimientos previos porque te enseñan paso a paso. Ingresos activos y pasivos de por vida y heredables. Vas a dejar solucionada la vida de la persona que tú más quieras. Y encima lo puedes realizar en más de 90 países y también desde tu casa. Yo decidí comenzar este negocio hace ya 7 años. Justo después de que me despidieran de mi antiguo trabajo. Acabando arruinado y enfermo. Con pocas horas a la semana pasé de cero a los mismos ingresos que mi anterior trabajo. ¿Qué hice? Aprovechar esta extraordinaria oportunidad de la que ya miles de personas están disfrutando. Incluso desde la comodidad de tus casas. No lo pienses más. Si te interesa saber qué es lo que hice y salir del plan 404040. Ponte en contacto conmigo. Mándame un privado y te informo de cómo asistir a nuestra próxima presentación online de nuestro negocio de Herbalife. Ya sabes, el que espera, desespera. Chao familia. Chao familia.